Te quitaron a Cristo y quedaste sola, sola bajo la inmensidad del universo, sin la frescura en tus plantas de una ola, ni la caricia sutil de un solo verso. Tú que supiste del Redentor su peso y la tibieza de su sangre en tu madero, que escuchaste su quejido intenso y oíste de sus labios el perdón sin ser. Tú que conservas las huellas de sus llagas y el delicado perfume de su aliento, ¿por qué mi grito de dolor no acallas y te unes a mí en un solo sentimiento? Tú y yo, en el mismo dolor sumidos, envueltos en las tinieblas de la ausencia, en pos de Él, caí con los pies rendidos, levantada tú en pos de una clemencia. Por la ausencia que me causó el pecado podrías dar fin a tu dolor, a mí la calma, dejando que muera en ti crucificado y tu adherida compasión a mi alma. Han pasado los años y aceptaste, te adheriste a mí con tal terneza, descansas en mí, yo padezco, qué contraste, ya voy muriendo en ti con más tristeza. Te llevo a cuestas por la pendiente vía de mis dolores, fatigas y lamentos. Creí que contigo las penas calmaría y a mi existencia le restaría tormentos. Encorvado bajo tu peso, no estoy solo. Mi alma se hace tierna y cuenta los pasos de Cristo beso a beso para que me lleven a la vida eterna. ¡Gracias!